Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos varios temas judiciales en la segunda parte del programa y muchos asuntos más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Julián Muñoz tiene los días contados para ir a la cárcel. Todos los detalles tras la publicidad. ¿Cómo ha recibido la notificación para ir a la cárcel Julián Muñoz en 40 segundos? Hola, ¿qué tal? Julián Muñoz tiene los días contados para ir a la cárcel. Esta mañana ha recogido la notificación para su ingreso en prisión. Informa Carmen Delgado. María José Campanario ha dejado su búnker particular de ambiciones para volver a su casa. Así puede estar con su hija Julia, que como va al colenjerez, no ha estado con ella en la finca. Por cierto, que hoy han detenido a cinco personas más por el caso Carlos, en el que está presuntamente implicada la mujer de Jesulín. Tiene los últimos datos Carolina Casado. Javier Merino, el marido de Mar Flores, también tiene problemas judiciales. Hacienda le reclama 120.000 euros y le imputa dos delitos fiscales que podrían ser castigados con una pena de cárcel. Son asuntos turbios que pertenecen a los impuestos de 2000 y 2001, antes de que el empresario se casara con Mar. Tiene más datos Rafael Muñoz. Las cenizas de Rocío Durcal llegarán a México el próximo martes. En la capital azteca se celebrará una misa a la que asistirán el esposo y los hijos de la cantante. También parece que asistirá el cantante mexicano Juan Gabriel. Tiene más datos Susana Macedo. Rocío Jurado ingresó en el hospital para una prueba rutinaria hace ahora una semana. Aún no le dan el alta. Su familia por el momento guarda silencio. El único parte lo da su cuñado Eugenio Ortega Cano. Antonio Bajo sigue muy de cerca la evolución de la cantante. Continúa la batalla verbal entre Concha Velasco y Paco Marzó, su exmarido, después de las explosivas confesiones de Paco en un programa de pago. Concha respondió dolida y ahora Paco arremete de nuevo. Blanca Guete recoge sus palabras. La duquesa de Alba esta mañana ha felicitado a Cayetano Rivera Ordóñez. El programa Clarín de Radio Nacional de España le premia con la oreja de plata. Cayetana es una fan indiscutible del novillero y de su hermano Francisco que disfruta de su primera feria de abril con Blanca. Es una crónica de Mamen Vicente. Rafael ha recibido dos galardones. Un disco de platino por 80.000 copias vendidas de maravilloso Rafael y el premio de honor de la Academia de la Música. Ahora, cuando ya es abuelo, confiesa que solo ha tenido una mujer en su vida, Natalia. Firma la entrevista a Maricruz Fernández. Judith Masco y su marido Eduardo Vicente han sido padres otra vez. Esta es la cuarta hija del matrimonio que nació el pasado. Los príncipes están ahora en Pamplona, donde acaban de visitar una exposición. A la capital de Navarra han llegado procedentes de Burgos, donde a un grupo de niños les han preguntado por la infanta Leonor. Mamen Vicente comenta las imágenes. Juntas, cogidas de la cintura, ambas muy bellas y con el mismo aspecto juvenil. Hasta aquí llegan hoy las historias de gente. Mañana, como siempre, volvemos a la misma hora. Les esperamos. Gracias por estar ahí. Gracias.